Buenas tardes a todos, somos de Infraestructura y Servicios Portuarios, estamos agradecidos con Custom CNC por la capacitación, por el programa y por permitirnos innovar en equipos y mejorar nuestra calidad de los productos. Muchas gracias. Buenas tardes amigos de Custom CNC, los saludos a su amigo Luis Calderón. Esta vez regresamos a Ensenada. Muchas gracias a nuestro amigo Juan Carlos Estrada de Infraestructura y Servicios Portuarios. Así como Juan Carlos, tú también innova, moderniza y repotencia tu empresa o negocio. Gracias. Custom CNC de México y tú, creciendo juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!